Música Que es todo desierto, es un lugar histórico Amigos, que tal, como están, como se encuentran hoy Espero que se encuentren muy bien como nosotros A que no saben donde nos encontramos hoy Hoy me acompaña Carmen, mi cómplice, mi compañera La que ha estado siempre tras cámara de los videos anteriores Ella es Carmen Y hoy nos encontramos en San Andrés, Sarcabaja Es por eso que andamos aquí por cuestiones de trabajo Pues vimos este lugar, este lugar, este pueblito Como ven, atrás de nosotros Está el pueblito, pues no hemos llegado ahí Pero para allá vamos Y es por eso que pensamos compartirles esto Para que ustedes también disfruten de la vista Disfruten de estas imágenes que les vamos a presentar Así que amigos, acompáñenos con este nuevo video Música 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 Amigos ya nos encontramos aquí en el parque de San Andrés Ya como ven, aquí está la iglesia del parque Y como siempre, cada vez que uno se va a un lugar A un parque, cada vez que está en un parque Pues se topa con estos majestuosos árboles Bueno, de hecho esto es la Esta es la ceiba de San Andrés Nos encontramos aquí con unos amigos Pues la gente aquí son muy amables Nos comentaron de que La campana que ven ustedes ahí Tiene una historia La historia de que fue hace mucho tiempo Cuando vivían los mayas De hecho aquí en San Andrés hay muchas ruinas Nos hablan de que en este cerro que está por aquí Pues hay unas ruinas Por este lado Hay otra ruina En donde Es ahí donde fue traída La campana que tiene actualmente La iglesia Que es la campana que vemos por aquí La campana pues Pues fue hallada Después de encontrar las ruinas Pues como ven aquí Pues aquí está Como la atracción del parque Porque Al toparse con esto Con esta maravillosa En un día caluroso Pues Nos hace algo bien Porque aquí hace un calor tremendo Vamos a acercar un poco a la iglesia Para grabar un poco en el interior Ya nos estamos acercando en la iglesia Ya que Pues Bien El pueblo tiene el nombre de San Andrés Entonces el patrono de De este lugar Es San Andrés Así que vamos a A progresar Vamos a entrar Muy bien Muy bien Vamos aquí a Hablar un poquito abajo Ya que Es algo sagrado Para mí Pues para los que Para los que son católicos Como yo Sabrán de respetar Estos lugares Que están aquí Y esto es la iglesia Pero como ven Wow Algo que me estoy dando cuenta Miren En todos lados Aquí Respetan Las normas Las Las restricciones Que se dan aquí Miren Cada sillón Tiene como Permitido una persona O sea que Aquí no se puede Amontonar Ni nada Cada sillón Tiene su Donde dice Su indicación Donde Solo puede participar Solo puede Estar una persona Pero no se puede Independen Solo puede participar Solo puede participar Así que amigos, acompáñenos a ir a otro ángulo para ver, para conocer más sobre San Andrés. Y ya nos encontramos aquí en otro punto. Nos estamos tapando con esto porque la verdad que nos estamos quemando. Y pues aquí vamos caminando como ustedes ven. Vamos a mostrarles un poco cómo se va a ver la vista. Desde allá arriba. ¡Uy! Pero... ¡Qué calor! ¡Qué calor! Vamos a... Oh, qué rico está el viento. Ya llegamos. Nos falta... Todavía no. Nos falta la mitad. Pero... Estamos en la mitad. Pero ya de aquí ya se ve una vista hermosa. Bueno, ya estamos acostumbrados de caminar. Así que, pero siempre es... Siempre es cansado. Caminar bajo este... Con este calor. Pero... Lo más bonito es que como vamos a llegar hasta allá arriba, pues vamos a disfrutar de la vista y además del viento que hace allá arriba. ¡Guau! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Qué vista! ¿Pero qué? ¡Vista! ¡Ay! Ya mi compañera... Ya se está quedando atrás. ¡Ah, no! Eso no es... ¡Jaja! Todavía aguanto. ¡Ay! Pero ahí vamos. Así son las cosas. Las aventuras. Que a veces nosotros... Nos damos. Porque... Esto es de... De disfrutar la vida. Quemar un poco... La grasa. Que por cierto... Ni grasa té. No tenemos. No tenemos... De tanta caminata que hacemos nosotros. Pues se nos quita... Automáticamente. Los últimos tres años... Tomamos unos productos... Increíbles. En donde... Nos ayuda... Con estas aventuras. Que... Nosotros... Vamos teniendo. Vamos viviendo. Siempre he dicho... Que... La vida... Se trata... De eso. Es... Es vivir. No importa. Te cansas o no te cansas. Es una aventura donde... Hay mucho frío. Pues hay que... Hay que hacerle frente. O... Como esta que hay mucho calor. Pues... Igual hay que hacerle frente. Les digo... Que si... Esta es la vida que... Que nosotros estamos teniendo durante... Los últimos años en el... Dos mil... ¿Qué? Dos mil... Cuando empezamos a hacer... Dos mil dieciocho. Un dieciocho de junio. Donde... Decidimos cambiar y tener... Un estilo de vida. O sea... Este es un tiempo que nos damos nosotros... Para compartir... Un poco... De las locuras... Que nosotros hacemos. O sea... Hace poco empezamos a hacer estos videos, pero... Ya... Nosotros... Ya hacíamos estos... Viajes... Desde hace tres años. En dos mil dieciocho. Pues de hecho... En septiembre del dos mil diecinueve... También tuvimos un viaje... Del otro... Del otro lado del mundo. Y creo que... Caminamos... Sí... Es por eso que traemos esto. Vean... Un recuerdo de... Un recuerdo de Nazaret. ¡Uh! Si les contáramos... De ese viaje... Muy pronto van a ver... Un video... En el canal... De la experiencia que tuvimos... En... En Tierra Santa. Es decir... En Israel... Donde estuvimos por... Nazaret... Galilea... Río Jordán... Mar Muerto... Eh... Masada... Jericó... Tel Aviv... Río Jordán... Ya les dije... Pero... La verdad... Fue una experiencia... Inolvidable... Ya van a ver... Ese video... Que nosotros... Estamos pensando... Editar... Lastimosamente... En ese año... Pues no pensábamos... Hacer videos... Ahí sí que... Como dice el burro... ¿Ya Merito llegamos? No... Todavía falta... Voy a cortar el video para... Uy... Porque... Ah... Se me va la... La respiración... Ahí viene Carmen... Haciendo la lucha... De... De venir aquí atrás... Corriendo... Corriendo... Que vista... Espectacular... Uh... Pues de hecho es un cerro... Wow... Es un... Yo creo que vienen también como... En otros cerros que... Hemos visitado... Y que vienen a realizar... Este... Ritos... La ceremonia maya... Miren esta... Cruz... Tan grande... Tan enorme... Y miren como se llama este lugar... Monte San Francisco... San Mejil... San Andrés... Fue fundada en... El 15 de noviembre... Del año 2013... Fue hace poco... Y como... Y como les digo... Pues aquí es raro ver... Lugares así... Voy a tratar de subir en este... Aquí para... Para... Apreciar un poco más... Hasta allá arriba... A ver si no se quiebra... Y miren la vista... Amigos míos... No se dan cuenta... Es hermoso... Y nosotros preguntamos... A las personas de allá... Del pueblo... De que porque... Ellos tienen... Estos lugares... Porque no hay árboles... Y ellos dicen de que... Bueno... No crece el árbol... Simplemente... Y sencillamente... De que... No crecen... Amigos... Así... Llegamos... Al final... De este vídeo... Esperemos de que... Les haya gustado... Si les gustó... Este vídeo... Denle... Like... Y no olviden... Suscribirse al canal... Y activen la campanita... Para que... Les llegue... Una notificación... Cada vez... Que subamos... Un nuevo vídeo... Y como siempre... Cuídense mucho... Y... Pórtense bien... Y... 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 ap... Y... 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 C... Y... ¡Suscríbete al canal!